si yo te pidiera que pensarás en una pistola seguramente tu respuesta va a ser muy distinta de la que puede dar cualquier otra persona mirando este vídeo en cambio si yo te pidiera que pensarás en la pistola seguramente tu respuesta y la respuesta de muchos sea la col 1911 una pistola que prácticamente no necesita presentación que tiene un diseño que ya lleva más de 110 años que ha servido en las dos guerras y se ha convertido en un icono prácticamente cultural es decir un verdadero clásico ahora si yo te pidiera que pensar hacer una pistola moderna es muy probable que también coincidas que la respuesta sea la glock 17 en este caso una generación 5 de un marex y la glock 17 es una pistola que se ha modificado para transformarse en modelos compactos y subcompactos y se le ha convertido en prácticamente todos los calibres de pistola posibles y como si fuera poco en la segunda cosa más famosa salida de austria después de arnold schwarzenegger por supuesto pero pero la glock 17 tiene una trampa el diseño original de esta pistola ya tiene más de 40 años entonces es justo considerarla una pistola moderna así que quiero que me des tu respuesta a esta pregunta y si vos preferís glock o col 1911 la seguimos en los comentarios y